Música Todo el mundo está contento que vean a los Rolling Stones, eso es un acontecimiento para el mundo, ¿no? Y nosotros para los cubanos, el momento que estamos viviendo ahora en estos momentos, de todos los cambios que habían habido, la gente está muy contenta con eso. Es un concierto de una vez en la vida, así que me imagino que el espacio se va a quedar pequeño. Sé de algunas amistades que me han dicho de traer casas de campaña en el caso de poder y de quedarse a dormir para acoger los mejores lugares, para poder ver el concierto como se espera.